Ubicamos las manos en posición de handstand en el ancho de hombros. Los hombros tienen que estar justo encima de las muñecas. La cabeza permanece neutral. Mantenemos la espalda apretada y con la pierna también apretada la llevamos directamente hacia arriba. Nos aseguramos en cada repetición de no flexionar los brazos y mantenerlo completamente extendido con los codos bloqueados. Ubicamos las manos debajo de los hombros con las palmas apuntando hacia afuera. La cadera tiene que estar en línea con los hombros y los hombros en línea con las manos. Mantenemos la cabeza neutral. Poniéndonos en posición como en el paso 1 y el paso 2, empezamos a marcar la patada y luego empezamos a darle aceleración e impulso. Nos aseguramos de no doblar los brazos en el momento que pateamos. Debemos buscar ganar confianza pateando con más fuerza en cada intento. Marcamos la posición del paso 1 y luego con una patada nos quedamos en posición de handstand sosteniendo por 5 segundos. Debemos mantener el core y el glúteo apretado. Los pies juntos y las puntas hacia arriba. Debemos mantener todo el cuerpo apretado e imaginarnos que estamos empujando el piso. Alejados un poco de la pared, practicamos el kick-up sosteniendo un par de segundos arriba y luego regresamos. Lo hacemos por varias repeticiones. Estando arriba, podemos practicar separar un poco los pies de la pared y ganar confianza. Siempre debemos recordar mantener los pies juntos y las puntas hacia arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!